Bienvenidas a Semillas Estelares, ya tenía ganas de este interactivo hoy empiezo una sección nueva que es aventúrate a conocer lo que quiere contarte el tarot es un nombre un poco largo pero bueno básicamente nos habla de... vamos a dejar que las cartas nos hablen tenemos tres cartas, os he sacado tres cartas del tarot de los animales dragón verde o si queréis el rey de otoño que nos habla del caballo que dice que todo va a salir genial, proyectos serán un éxito se te presentan nuevas emociones, oportunidades en el terreno laboral e invertirás tus con sabiduría el dinero y los recursos que pondrás dispondrás nos habla de los avances, el verde ya sabéis que es un color también que nos da la suerte los dragones verdes también nos habla de la naturaleza rojo, es que ha sido todo, lo he sacado así al azar y realmente con cuerda, dragón rojo, ya sabéis que los dragones rojos son dragones de fuego y de fuerza y nos saca y nos sale sino la carta de cinco de primavera que nos dice el macho cabrío puede que de vez en cuando choques con los demás nos habla de un carácter fuerte como los dragones rojos si decides que el asunto merece tu esfuerzo y energía entonces haz todo lo que esté en tu mano para aligerar el conflicto sin sacrificar tus metas y creencias nos está diciendo que sí que hay que sacar la llama la fuerza pero no hasta el límite de pues de eso de acabar mal con los damas y el dragón azul los dragones azules son dragones de hielo y de agua y justo aunque no os lo creáis ha salido el gato el 6 de invierno me río porque es que bien viene me encanta, tenía ganas de empezar este año con esta sección de aventúrate a saber lo que nos cuenta el tarot y nos dice 6 de invierno dice el gato abandonado y rescatado pobre gatito ha sido abandonado pero lo han rescatado pobre gatitos nos abandonan animales se quieren, se aman y se cuidan ya lo sabéis llegamos al final de los tiempos difíciles ahora ya puedes respirar y suspirar de alivio deja atrás el pasado y aprovecho los momentos felices que están para llegar aquí está nos está diciendo que si hay que atravesar el mar pues se haga pues bueno, vamos a empezar dejaremos la opción debajo se ha sacado una carta del tarot de los sueños que las iremos desvelando empezaremos por la opción número 1 dejaremos dragón rojo y dragón azul aquí detrás iremos leyendo las cartas muy bien empezaremos por el dragón verde naturaleza recursos y vamos a mirar que nos cuenta verde vaya compasión, amor y cultura el verde nos está hablando de este chakra que también es un color donde una conexión con la naturaleza y del chancra también voy a empezar con las cartas de las brujas el tarot de las brujas este lo voy a girar para que quede el tarot así así, muy bien ya tenemos todo el tarot aquí lo tenemos bien puestecito y voy a mezclar y empezaremos a ver que nos quiere contar el tarot las aventuras del tarot aquello que tenéis para empezar os está diciendo que necesitas esa parte de sanación que conectes con la naturaleza con el color verde con el chakra de acuerdo y la primera carta nos habla del rey de bastos ya la dejo aquí y nos iremos voy a cortar que a veces es más fácil y voy a empezar a sacar cartas a ver de que nos hablan las cartas el rey de copas tanto el rey de copas como nos habla de eso de la parte más familiar nos está hablando quizás de un hombre quizás seáis un hombre pero nos está diciendo de una parte más familiar voy a sacar va a ser diferente voy a sacar las cartas y luego haré la lectura normalmente os enseño las cartas pero las iréis viendo pero esta vez voy a hacer voy a montar espectáculos cinco de vascos espectáculos caballo de bastos y dejaremos as de copas dejaremos que ocho de copas y rey de espadas muy bien mirad os tengo que decir que aquí nos está hablando de una parte de que llegan avances en la parte económica quizás estáis esperando algunos de vosotros estáis aferrados en vuestra casa esperando las ganancias habéis trabajado mucho es con esta parte de la opción número uno nos dice que si estás pensando lanzarte a la piscina o empezar un proyecto que bueno que es momento de hacerlo que es momento de cosechar aquellos logros y éxitos que llegan para ti es momento de festejar también nos habla que la parte económica que estás muy muy aferrada o aferrado a esa parte nos está hablando con el cuatro de pentáculos nos está hablando que tú estás intentando guardar tu parte más más de dinero estás ahorrando y estás como más recluida y recluido en esa parte también nos está hablando que si estás esperando un tema de proyectos que es lo que nos está diciendo con la parte la parte del caballo y la parte más de la parte esta de la lectura te está diciendo que con socias y socios que tengas o con personas o almas o futuros proyectos tendrás discusiones aquí nos está hablando una parte más de con el cinco de bastos nos está hablando que tú tienes esos deseos si estás pensando montar un pequeño negocio o empezar un proyecto que es que sí que será un éxito eso que quieres hacer pero nos está diciendo que con tus socios habrá disputas a lo mejor es la forma como vas a crear el proyecto o como va a ser la empresa o quién vas a contratar o quién va a trabajar o la parte más económica quién va a poner dinero y lo que nos está diciendo es eso que van a haber disputas y discusiones con tus socios o con aquellos que necesitas te aporten la parte más de ayuda también nos está hablando de eso de que al final nos está hablando de tú que quieres ser responsable nos está hablando de que si es el tema de un trabajo aquí es más bien aventuras a una nueva empresa o un nuevo trabajo un cambio de trabajo que tú nos hablas de esa parte del éxito porque al final todo esto llega porque al final eres una alma hogareña una alma que trabaja una alma que se piensa las cosas con sabiduría que no va a que lleva tiempo postergando toda esta situación porque no se quiere tirar a avanzar tiene esos miedos para avanzar pero que lo vais a conseguir opción número uno opción del dragón os vais a aventurar abrir esa empresa o ese nuevo proyecto o ese cambio de trabajo vamos a seguir un poquito más a ver que nos cuentan las cartas porque es algo que son deseos nos hablan de deseos nos hablan de deseos desde el alma quizá lleváis mucho tiempo postergando este proyecto eso que queréis hacer y lo lleváis como desde desde la infancia intentando apartar no lo llegabais nunca de hacer porque lo apartabais apartabais la situación pues para atender vuestras necesidades a lo mejor queríais cambiar de trabajo o empezar una empresa o hacer un pequeño negocio o tener simplemente pues eso ¿no? un canal y lo dejabais porque siempre teníais que estar apoyando o priorizando otros temas ¿no? quizá queríais montar una empresa pero no podíais porque teníais no podíais dejar el trabajo porque teníais facturas para pagar pues lo que se está diciendo esta parte en esta opción número uno que te vas a aventurar a ir a por tus sueños a ir a por tus proyectos a aquello que has deseado siempre ir a por ello es momento y dejar los miedos atrás ¿no? voy a seguir un momento tirando pues 6 de... ya sabéis que iré tirando y no sé muy bien aquí lo que nos habla si es un tema de que si estáis pensando formalizar una relación ¿vale? es el éxito nos está diciendo nos está diciendo que si en algún momento estáis empezando teníais ese amor ¿no? que deseabais empezar una familia ¿no? o ir a vivir con vuestra pareja nos está diciendo que en este tema de que hay ese avance ¿no? de que te aventuras a acoger y expresar tu amor o a formar una familia o intentar tener ese hogar ¿no? nos está hablando también de esto ¿no? de esta situación donde hay un trabajo voy a sacar un poco más de cartas vamos a cambiar de tarot nos está hablando de eso ¿no? de esos proyectos en la primera parte que sean de cambio de trabajo y la segunda en el amor opción número uno parece que te has trabajado uy que se cae de una carta un par de cartas lo vamos a volver a meter mezclo nos está hablando de eso ¿no? de que has tenido miedos y que dejas atrás toda esta situación para empezar a avanzar ¿no? voy a mirar a ver que nos cuenta has tenido paciencia ¿eh? nos habla de situaciones donde has tenido que dejar tus sueños nos habla de sueños que tienes desde niña ¿no? desde niña desde niño y que nos dejan que nos dicen que la opción verde el dragón verde que lo dejas todo siempre apartado para ser una buena madre un buen padre un buen amigo un buen hijo ¿no? que tú dejas siempre tu parte más personal atrás para cumplir siempre con los demás ¿no? entonces es hora de recibir aquello que has trabajado ¿no? nos habla una opción verde un dragón verde o un rey de otoño como queráis trabajador conectado a mí nos habla de eso ¿eh? me encanta que seáis almas conectadas con la naturaleza con el que queráis ¿no? los animales que cuidéis ¿no? nos habla de esa parte más conectada ¿no? a Gaia también nos habla de la parte sexual que por fin os conectéis también con vuestra parte de sexualidad ¿no? vamos a mirar la luna vamos a tirar un poquito dos de cruces que os sale invertida vale muy bien lo que nos está diciendo es eso ¿no? que ya ves mucha en la parte de tiempo esto es un la opción número uno dragón verde es aventurarse a un nuevo camino ¿no? nos está hablando de una opción número uno donde ha tenido que recomponerse ¿no? donde ha estado triste donde ha tenido situaciones complicadas donde ha tenido que reprimirse ¿no? dentro de sí misma de sí mismo para poder formalizar todos tus sueños ¿no? pues nos está diciendo opción número uno que esto llega para ti llega todo recoger esa cosecha ¿no? toda aquella paciencia todo lo que has cultivado ¿no? nos habla con el verde también mucho de cosechar ¿no? nos está hablando de esa parte donde tú has ido haciendo poco a poco has ido dejando todo 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 lo que tú querías por los demás ¿no? pero tú siempre has tenido esa parte ese huequito de esperanza ¿no? donde que algún día llegaría ese momento para ti pues este momento nos habla de esto ¿no? de recoger de buenos momentos de situaciones donde ha estado todo llevas durante mucho tiempo durante una parte cambiamos a tardor donde has estado como pausado y pausado esperando todo que se se pusiese en orden ¿no? y que ha llegado un momento donde ya no puedes más alargar esto porque decidas por ti ¿no? te aventuras a crear ese negocio o a formalizar esa familia pero ya dejas de una vez esos mitos atrás para empezar este nuevo camino donde vas a ser feliz ¿eh? donde se van a se ha girado una carta aquí la dejo el 3D esto nos habla de invertida el 3D barzos invertida nos habla de esto de estas situaciones más más que llegan a su fin para empezar y voy a os ha caído otra carta que nos habla del 2 de espadas voy a cortar porque a ver que nos cuenta el talot vamos a seguir mirad es que no quería que fuese un talot del amor ¿no? quería que fuese esto esto es una tirada va a ser un talot de aventúrate a ver que quieren contarte las cartas pero es que en esta parte nos está hablando del amor nos está hablando de una colección especial que tienes con la persona que amas aquí nos está hablando de proyectos de una renovación de situaciones donde estaban estancadas tanto a nivel de trabajo a nivel personal donde necesitabas un equilibrio donde necesitabas trabajarte donde necesitabas autokererte ¿no? de decir bueno yo le he dado todo pero es que estabas agotada y agotado opción número 1 Dragon Verde nos habla de una opción que estabas cansada cansadísimo no porque no porque ¿cómo te explico? sino no porque tú lo dijese es que tengo que coger lo has hecho inconscientemente estás agotado has llegado a un punto que has ido haciendo exactamente has ido dando a los demás dando por el trabajo dando por tus hijos dando por tus padres dando por tu pareja y estás agotada y agotado entonces este 9 años la energía es de llegar a apostar por ti entonces todo ese amor que has dado todas esas horas de trabajo que has invertido para los demás porque al final nos está hablando opción número 1 que tú tomas la opción de la decisión de un cambio radical de vida de dejar ese trabajo nos habla sobre todo de la parte del trabajo y empezar con tu negocio o con tu empresa o con aquello empezar un nuevo trabajo pero ¿por qué? porque lo has hecho todo por los demás también por ti pero básicamente nos va a hablar de una opción número 1 donde ha tenido que siempre ha sido la fuerte o el fuerte de la familia que cuando necesitabas se tenía que tú has sacrificado una parte de tu vida para las necesidades de los demás y nos dice que no que el cambio está aquí nos está hablando de que tu entorno lo entiende que tú has estado esperando todas estas situaciones pues que siempre decías bueno ya llegará ya llegará ya lo haré ya lo haré ya lo haré y tú has ido aguantando 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 has ido llenando el vaso entonces ahora llega el momento donde que tú ya estás agotada y agotado que ya no puedes más y que necesitas ese cambio y tomas la decisión de empezar este nuevo camino y que tu entorno lo entiende tu pareja lo entiende tomas las decepciones necesarias para que tú estés bien nos habla de que por fin decides ponerte delante que tú por necesidades extra has tenido que dejarlo todo pues dejarlo todo pues no ha llegado el momento de que estés tú delante que te pongas por tus necesidades con tus proyectos y tus sueños es hora de realizar esos avances a ver qué nos quiere contar cabremos de tarot a ver qué nos quiere contar nos habla de esta parte más donde es hora de celebrar todas estas situaciones donde tú no has necesitado esa parte más de curación de donde tu corazón necesitaba ese respiro nos habla de una acción número uno muy cansada muy trabajadora muy trabajador muy puesto con todo lo que habéis hecho lo habéis hecho con el corazón si habéis tenido que cuidar de alguien lo habéis hecho desde el alma pero ya ahora toca miraros por vosotras y por vosotros vamos a ver qué nos cuenta vamos a ver vamos a sacar cartitas a ver qué mensaje nos quiere dar vale nos está hablando de mirad para algunos y algunas de vosotros habéis tenido en este caso que nos habla de esta parte más del amor nos está diciendo que habéis conocido a alguien más joven que vosotras y vosotros para algunos de vosotros a lo mejor es vuestra pareja pero que esta pareja con la que tenéis os ha hecho sentir joven nos viene una renovación donde os sentís bien os encontráis bien donde sanáis toda esta parte de problemas de dejar y empezáis a apostar por vosotras y vosotros donde hay un amor por parte de un hombre pone más joven pero bueno a lo mejor es una mujer pero lo que está diciendo la carta es un hombre más joven que os hace sentir esa parte más con ganas de vivir de avanzar de tirar hacia adelante ¿no? vamos a seguir a ver sí nos habla de eso ¿no? de que esta parte de que os vais a conocer vuestro camino se os va a cruzar una persona una alma que os va a dar consejo y os va a ayudar nos está hablando de que necesitáis empezar a ordenar estas ideas que tenéis para llevarlas a cabo porque tenéis necesitáis esa ayuda ¿no? ¿qué pasa? que queréis formalizar un negocio ¿no? o queréis empezar un proyecto nuevo o queréis cambiar de trabajo pero necesitáis aclararos ¿no? ¿y cómo será? alguien o una persona os dará ese consejo ¿no? os ayudará para poder empezar a ordenar esas ideas que tengáis ¿no? vamos a tirar a ver qué nos cuenta más opción 1 nos está hablando de eso de tirar hacia adelante con ese proyecto que tienes la nueva energía la oportunidad es eso nos está hablando de una opción número 1 donde hay una renovación de energías de situaciones de nuevas oportunidades donde tú te coges te sientas paras y te das cuenta de que de de que tienes que ordenar tus ideas ¿no? nos está hablando de tomar ese momento ese respiro para poder clarificar las situaciones cómo lo vas a hacer esos proyectos y para no llegar a la desesperación en la primera parte de la tirada del tarot nos hablaba de eso ¿no? de conflictos de cuidado con las discusiones de no llevarlos hasta hasta el límite ¿no? de entender poner entendimiento y cuando no podáis más parar respirar y buscar ese consejo ¿no? si tenéis que hacer si queréis montar un negocio ir a la la gestoría o si necesitáis los cambios que hagáis buscad ayuda ¿no? que siempre habrá un profesional no solamente energético sino nos habla de los dos caminos ¿no? nos habla del momento de que todos estos proyectos que empiezas ahora que todas esas ideas donde empiezas a a materializar estos deseos que tienes nos habla de que te van a sanar ¿no? que aquí como estás tan agotada y tan agotado entonces toda esta opción claro que aquí hay miedos ¿no? miedos a los dos caminos a la de escoger ¿no? de que cuál es la opción mejor para ti ¿no? entonces tus sueños o lo que nos falta la falta de confianza ¿no? entonces tendrás miedos las dudas encima habrán estas pequeñas disputas pero todo tu entorno eso que tú deseas te pide consejo porque va a ser bueno para ti ¿no? aquí nos habla de los sueños de aquello que queremos ¿no? en nuestra vida y que necesitamos ¿no? para poder ser felices nos habla del tema de los proyectos ¿no? aquellos proyectos que habéis dejado a un lado y que es hora de empezar a escoger si nos habla de sigue el tema de la falta de autoconfianza ¿eh? necesita sanar necesita sanar esa parte de dejar ya tienes muchísimos miedos de cómo la harás cómo te irá cómo vamos a mirar aquí me he hecho mi ¿veis? mi calderito en mi calderito hay un poco de todo vamos a sacar a ver qué nos cuentan os salen las piezas eso os sale la pieza de puzzle donde tenéis que buscar donde tendréis que buscar para poder encajar ¿no? ¿dónde encaja esta pieza? encaja en un puzzle muy grande ¿no? entonces sois vosotras y vosotros que necesitáis esa parte de buscar la ayuda para poder encajarlo todo ¿no? este proyecto también os ha salido el dado de cuarzo rosa el dado ya sabéis que es hora de hermanizar de coger de tirar hacia adelante no tener miedo y de pedir ayuda y equilibrar en el tema del corazón y del amor también nos habla del dado con de la suerte ¿no? a ver a ver nuestros dados la estrella ¿vale? nos habla de la estrella a ver en los que más os sale para estos proyectos a ver y lo último vale y un dije no tenemos dije por aquí vale y él muy bien muy bien a ver vamos a ordenar todo esto nos está hablando toda esta situación ¿eh? de los proyectos aquí os lo voy a dejar para que lo veáis ya empezamos a voy a recoger todo esto para que veáis bien los dijes porque ¿qué pasa? que ya sabéis que yo empiezo a sacar cosas y luego es todo un caos muy bien hasta aquí ¿no? esta parte que nos habla de estas tiradas mirad os lo enseño nos habla de situaciones de la encajar ¿no? con esta pieza nos habla de encajar ¿no? aquí hay tienes tú eres la pieza y en algún sitio encajas entonces tú tienes claro esos proyectos pero tienes miedo pero sabes perfectamente que cuando lo consigas todo encajará ¿no? nos habla del factor de suerte de que sí que tienes que tienes que subir la confianza ¿no? nos habla del amor aquí nos habla de personas si estáis solas o solos puede ser como quizá en el tema de la persona que os llegue ese nuevo amor una persona más joven que os ayudará en los proyectos el sol ¿no? el sol y lo que nos habla el sol y el rayo ¿no? de esos miedos a ver todo mañana será un nuevo día quizá hoy tengas un día desastroso aquello que querías empiezas a a materializar el proyecto empiezas a pensar en aquello a buscar consejo y no te va bien ¿no? y te desesperas y dices bueno es que yo ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? que no me sale nada bien ¿cómo voy a ser yo que en este momento de mi vida lo haga? pues que confíes ¿no? nos sigue hablando con el rayo el sol y el corazón que confíes ¿no? que confíes en aquello que habrá almas que seguramente te podrán ayudar ¿no? nos habla del lápiz lazuli lápiz lazuli para renejar el color azul ¿no? de renejar renejar uy perdónate que no me sale regenerar energía ¿no? nos está hablando de esto la estrella de aquellos proyectos que es momento de empezar a buscar ese camino ¿no? para materializar esos proyectos que queréis la mochila el libro y la llave es que lo tenéis ¿no? tenéis aquel conocimiento tenéis la experiencia y tenéis el futuro aquí tenéis estas cartas hay estas cartas estos estos stickers como lo queréis llamar para mí son señales ¿no? que llegan entonces lo que os está diciendo opción número uno que acabamos ya que ya me he enrollado muchísimo yo creo que ya ha quedado muy claro lo que nos está hablando es de que es momento es momento de empezar a materializar aquello busca el consejo busca la ayuda no te desesperes el camino está ese proyecto que quieres te saldrá bien ahora necesitas ayuda no vayas a empezar una empresa o un algo sin sin ayuda de un profesional es así ¿no? está hablando de que lo has dejado todo a un lado siempre para estar al lado de los demás o intentando cubrir las necesidades de los demás o tu vida ¿no? si tenías a lo mejor te hartabas a trabajar porque necesitabas pagar las facturas y que estás agotado y agotado y es hora de sanar y empezar al menos a intentar que esos sueños que tú tienes sean realidad sea una empresa o sea un nuevo amor ¿no? para los que estáis solos y solas para los que estáis en pareja nos dice que vuestro amor esa pareja buscaréis el entendimiento y que os apoyará porque ya os veo tan cansadas y tan cansados a que hagáis ese cambio para vuestra mejor que ya os espabilaréis que si no podéis pagar las facturas ya lo que si habéis salido de todo saldréis os apoyará y para los que estoy solas y solos nos habla de una persona más joven que se cruza en vuestro camino y que os hará volver a coger ganas de vivir ¿no? ganas de eso de amor de sentir de esa parte de abriros las llaves del corazón y luego ya para último vamos a sacar un mensajito a ver vamos a sacar una carta para sacar un mensajito de una carta un número a ver a mirar mirar lo haremos con los dados que tengo estos dados nuevos que me encantan vamos a hacer vamos a tirar a ver los dados aquí nos sale E1 3 de corazones y rayo y la X vale pues vamos a hacer 10 11 12 13 14 el 15 vamos a mirar el mensajito 15 en el tema de estos que estáis en situación de que va a llegar esa persona más joven a ver que os quiere decir y acabo la lectura 12 vamos a ver si encontramos el 15 ya sabéis que me gusta hacerme mis cositas y nos dice el 15 para estos que están les va a llegar este amor más joven me hace sentir que todo es posible pues muy buena opción muy bien opción número 1 vamos a cambiar a la opción número 2 aquí dejo los mensajitos espero que te haya gustado aquí nos habla de este tema más de de proyectos de empezar con aquello nuevo de sanarte de que es hora ya de empezar a a trabajar por ti por aquello que eres una alma muy trabajadora donde lo has dado todo por tu familia y por ese amor y es momento te toca a ti de empezar a recibir todo aquello a recoger todo aquello que has sembrado con mucho amor muy bien opción número 1 nos vemos en próximas lecturas si no te ha gustado puedes mirar la opción número 1 o 2 hay 2 o 3 perdón y vamos a cambiar de lectura hasta la próxima bienvenidas opción número 2 a la opción número 2 estoy empezando a mezclar las cartas ya mirad opción número 2 opción del dragón rojo ya sabéis que el rojo es pasión es energía es fuego y nos habla también si no habéis escogido el dragón también nos habla de el ciclo de primavera nos habla de este macho cabrío que puede que de vez en cuando choques con los demás que nos está hablando de esta fuerza de esta energía poderosa del rojo dice que nos habla de eso de que quizás estés en una situación donde choques con los demás pero que tienes que siempre que no llegues al límite llegues al fuego como nos dice el dragoncito vamos a ver que nos cuenta escuela lecciones bueno ya os tengo que decir que es eso que nos habla de este momento donde hay que para saber aprender donde has aprendido donde vienes de una situación bienvenida bienvenido a la opción número 2 a la opción del tarot de la aventura que vamos a aventurarnos a saber que nos cuenta el tarot hay mensajitos por aquí mezcla un poquito las cartas y nos iremos viendo a ver que opción número 2 que es lo que te pasa nos está diciendo que tú has aprendido eres una persona donde la vida te ha enseñado esas lecciones necesarias con el tema de escuela pero que también vamos a ver que es lo que te pasa que es hacia dónde vas y por qué te aventuras y que cuidado con estos cabreos y estas situaciones ¿no? mira esta están giradas las voy a poner bien y voy a volver a mezclar para que el tarot salga ahora parece que está todo bien muy bien vamos a ver esas lecciones de vida y que esta energía de pasión de fuego y de carácter que es lo que pasa vamos acción número 2 aventuramos vamos a aventurarnos ya sabéis que este tarot es diferente esta acción es diferente voy sacando y luego saco unas cuantas cartas para entenderla y vamos a leer bueno opción número 2 del fuego aquí nos está hablando de que aquí tienes estás inmersa que estás un poco centrado y centrado en ti mismo ¿no? que nos está hablando de que estás como esperando que se solucione una situación y que estás como alerta ¿no? nos está hablando de que te sientes triste de que quizá te sientes agobiado y agobiado estás esperando una resolución de algo importante y estás como eso ¿no? te quieres ya saber la respuesta de lo que nos está pasando de lo que está pasando en tu situación ¿no? parece que no te des cuenta de nada ¿no? de lo que estás sufriendo aquí nos habla una opción número 2 que por eso ya entiendo el tema del carácter nos está hablando de que quizá estás sufriendo por algún tema ahora vamos a mirar vamos a seguir mirando el por qué pero nos está hablando que lo estás pasando mal estás esperando esa respuesta esa situación y que estás como centrado y centrado en esa parte más de de bueno pues de sentirte libre ¿no? nos está hablando de la libertad estás hablando estás esperando de que se resuelva ¿no? este tema y estás centrado y centrado en ti mismo ¿no? parece que no te das cuenta de nada pero que sí vamos a mirar un poquito más a ver qué es lo que qué es lo que te pasa qué es la situación qué es lo que te está pasando porque estás tan enfadado y enfadada y esperando una resolución positiva hacia ti ¿no? a seguir un poquito más a ver cuál es el problema también nos habla de eso de que estás por eso estás necesitando la energía ¿no? que nos estás hablando de una acción número dos de un dragóncito rojo donde están llamas está sacando fuego porque está en una situación un poco crítica tengo que deciros y esperando ¿no? un poco de crisis ¿no? nos está hablando de que estás en una situación esperando ya que se pase toda esta crisis toda esta situación negativa que estás viviendo ¿no? voy a sacar un poquito las cartas voy a seguir a ver lo que nos cuenta un poquito qué es lo que está pasando seguimos mirad nos está hablando de que estáis esperando un tema de cambios de papeles ¿no? para aquí en una acción número rojo lo que nos está diciendo es eso ¿no? que estáis inmersos esperando una situación para algunos es algún tema de papeleo o una situación que acabe ya ¿no? nos está hablando de con el operador nos está hablando de esta parte más de resoluciones dirigidas hacia la familia ¿no? si estás esperando que un tema familiar o un tema económico o un tema de familia se resuelva positivamente donde ahora estéis en disputas en cabreos en mala leche lo que nos está diciendo es eso ¿eh? quizá te has discutido fuertemente con un familiar por un tema económico o un tema de papeles es así o un tema de herencias no lo sé pero lo que nos está hablando son temas legales os habéis discutido y estáis en esa situación donde tú no vas a dar el brazo alto a torcer porque tú sabes que lo que estás diciendo es la verdad ¿no? está hablando de conflictos de peleas de por eso de cuidado ¿no? de que tú sabes que tienes la razón y no te quieres tirar hacia atrás porque no quieres que eso llegue sea acabará siendo si tú das tu brazo a torcer será una situación negativa para ti ¿no? entonces estás con estas discusiones estas peleas esperando que todo este tema económico o judicial o de papeles se arregle favorablemente para ti ¿eh? que nos está hablando de discusiones voy a sacar un poquito más las cartas a ver qué nos cuenta sí ahora entiendo por qué el dragón rojo estáis en llamas y encima el 5 de primaveras que nos está diciendo de el tema del macho cabrío ¿no? que está diciendo que cuidado ¿no? que toda esta situación se tiene que acabar resolviendo pero nos está hablando de que estáis como muy enfadadas y muy enfadados por todo lo que está pasando ¿eh? además es que estáis aburridas y aburridos desde que esta situación no llegue a su fin ¿eh? vamos a mirar dragón rojo aquí nos habla eso ¿eh? de temas con familiares donde la discusión está está puesta seguimos con el mismo estilo ¿no? de seguimos con las discusiones de la cansancio la crítica estás en una situación muy tóxica donde tú ya estás viendo que esto no se va a solucionar y te tengo que decir opción 2 que si has cogido el fuego fuego vas a tener ¿eh? te vas a aventurar te vas a estructurar a la batalla ¿no? a coger y coger y voy a sacar ya sabéis que me he hecho un mirad o sea sí ¿eh? os vais a aventurar a coger y a seguir en defender lo que es vuestro en vuestro derecho y no dejaros y no dejaros no está hablando de eso ¿eh? del derecho venga ya está que si no voy sacando y voy sacando un montón vale nos está hablando de esta situación ¿eh? nos está hablando de que aquí lo que mirad os tengo que decir porque para algunas y algunas de vosotros es un tema de es que no quiero irme al amor ¿no? pero si estáis esperando un tema donde estáis esperando un divorcio os tengo que decir de un amor que habéis tenido desde la infancia una pareja que habéis tenido es que no me quiero ir al amor me gustaría que este talón fuese más de aventuras y otras cosas mirad la opción de número uno porque aquí lo que nos está hablando que es un tema de papeles un tema judicial un tema donde hay discusiones hay un tema económico metido por el medio donde vosotros y vosotros estáis esperando en la resolución si os estáis en algunos de vosotros si os estáis esperando un divorcio de alguien que lleváis toda la vida con él nos está hablando de eso de las temas de batallas os tengo que decir opción número dos que la fuerza que cuidado porque esto va a seguir alargándose a discusiones y que no me gustaría deciros que esto va a parar en algún momento pero de momento lo que nos está diciendo la tirada es que hay luchas luchas discusiones y que vosotros queréis que ya esto se acabe ya y que pase rápidamente y que sea favorable para vosotras y vosotros y estéis en esta situación de espera nos está diciendo que cuidado con el carácter y con esas situaciones tóxicas para que no llegue y para que que llegue avance rápido también nos está hablando esta parte de que nos está hablando la última parte de la tirada de que nos está hablando del éxito pero que necesitáis recluiros lo que estáis haciendo apartaros porque en algún momento si seguís con esta energía y este carácter y esta fuerza la liaréis os tengo que decir entonces lo que nos está diciendo es que vosotras y vosotros acabaréis positivo para vosotras para la opción pero necesitáis controlar este carácter estáis metidos sumidos en una situación tóxica donde aquí nos está hablando para o habéis sido engañados para algunos y algunos de vosotros incluso nos habla de estafas si habéis apostado o habéis decidido o habéis confiado en alguien a ver que nos habla de pérdidas y quizás estéis tan enfadadas y enfadados por eso porque estáis metidos o os han engañado en algún momento o estáis metidos en esta situación que os ha cabreado si puede ser que sea vuestra pareja que os ha engañado o puede ser que un tema familiar el tema económico o de papeles que alguien no haya sido del todo sincero o sincera con vosotros con la telaraña aquí la tenemos metidos en la telaraña y entonces cuando habéis sido conscientes os habéis enfadado mucho nos está hablando de un final positivo donde os vais a poder alejar de toda esta situación poder avanzar donde vais a poder reconstruir el corazón si es un tema de que es el tema de pareja conseguiréis volver a arrancar si es un tema de que estáis en divorcio que nos está hablando del tema del divorcio de papeles de divorcios también sea lo como sea opción número 2 está diciendo que acabará siendo este problema acabará siendo exitoso para vosotros acabará bien vamos a ver que es lo que nos cuenta más pero es eso nos habla de engaños nos habla de situaciones de pérdidas y de de batallas y nos habla de reconstruir el corazón y de seguir avanzando pero que tenéis que tener un control a toda esta situación sabéis que el camino es la fuerza porque vosotros me refiero fuerza fuerza física nunca si no me refiero a que vosotros necesitáis estáis hundidos nos está hablando de que os está afectando toda esta parte de disputas de cabreos de mala leche de situaciones tóxicas donde habéis sido conscientes de todo y entonces es eso necesitáis recluiros pensar analizar toda la situación bajar la energía para que a veces cuando una situación está muy enquistada se desenquiste y para poder avanzar pero que la situación sea la que estáis no busquéis las disputas porque acabará siendo todo favorable para vosotros aquí nos ha mirad pérdidas nos está hablando de esto de intentar cuidar toda esta situación nos habla de que quizá habéis perdido mucho con todo esto a ver vamos a seguir hablando nos está hablando de personas donde estáis en quizás en discusiones seguimos con lo mismo a condiciones pero porque os ha pasado toda esta situación es que nos sigue hablando de un tema económico lo siento opción número dos quizá estáis en un divorcio o es un tema de herencias o un tema de un dinero que os deben o que os han metido en un negocio no muy muy limpio y ahora estáis estáis en esta situación y nos está hablando que una persona una persona ha sido codiciosa nos está hablando de la otra parte donde está parte más de codicia una persona donde tú has confiado y sabes y os ha llevado a esta situación de caos y de pues de problemas pero que saldrá todo favorable acabará siendo favorable para vosotros y vosotros a ver que nos cuenta más sí también nos está diciendo que que es eso que al final lo sigue lo sigue hablando de la recompensa de gestar que al final conseguiréis tirar hacia adelante toda esta situación desintoxicaros avanzar encontrar las soluciones todo esto lo encontraréis también nos está hablando de recompensa en el tema económico con esta carta el cofre nos está diciendo y el árbol de la vida en este caso nos está hablando de que llegaréis a buen puerto de que se os recompensará si es un dinero que habéis perdido o se os devolverá o la justicia hará que os llegue si es un tema de divorcio y estáis esperando que os pase la pensión llegará esta parte nos está hablando de esos proyectos que tienen muchos obstáculos muchos que están interfiriendo acabarán para positivamente hacia vosotras y a vosotros pero recordad respirad nos llevéis hasta el punto de necesitáis eso nos habla de las pérdidas de que en el caso de que algunos de vosotros si es el tema del amor que no haya amor si os sentéis habéis sentido engañados y engañados por vuestra pareja nos está hablando de eso de que al final todo pasará porque al final tendréis el valor de poder avanzar nos está hablando de aventuraros a un nuevo camino donde apostad que será bueno por vosotros y vosotros vosotras y vosotros me refiero a que nos está hablando de si es un tema del amor del tema del desamor con la flecha con el lo veis con el el arco y nos está hablando de eso de que quizás si es un tema de amor habéis apostado mucho por esa alma por esos deseos por esa relación por aquello que queríais y que os ha decepcionado pero aquello que se os debe se os será devuelto y ya acabo la última carta dejamos la opción número 2 donde nos habla eso de que alguien os ha engañado y os ha cabreado muchísimo y os estáis esperando que se resuelva y por último nos habla de la maldad aquí es que es eso me sabe mal opción número 2 pero nos habla de que habéis confiado en alguien os ha hecho daño os ha metido en esta situación donde incluso habéis tenido pérdidas económicas o donde estáis esperando ya de que todo esto se resuelva os digo que si es un tema de papeles paciencia porque os resolverá positivamente con vosotras y vosotros y nada paciencia no sacáis este carácter haced eso recluíos cuando ya vais a reventarle la cabeza a alguien como se dice no lo hagáis nunca la violencia si nos cogéis os apartáis os sumís en vosotras y vosotros mismos sé que es una situación muy complicada estáis en una situación muy muy difícil ¿no? donde os han engañado pero saldréis saldréis favor al final conseguiréis ¿no? esa parte más sanarlo todo ¿no? se podría decir la situación e incluso volveréis saldréis fuertes ¿no? nos está hablando de que vais a tener la fuerza necesaria el carácter la energía para seguir adelante que no os aconsega las cartas eso que no lleguéis hasta el punto de explotar ¿no? que os alejéis en ese momento que tengáis paciencia porque se os será favorable y que cuidado con esos engaños que al final habéis confiado en esas almas y os han llegado a esta situación pues bueno opción número 2 si no crees que ha resonado contigo pues aventúrate a mirar la opción 1 o 3 que vamos a por ello un beso muy grande hasta la próxima vamos a mirar vamos a mirar la opción bueno pues seguimos con la opción la opción número 3 la opción de dragón de hielo o de agua y el gatito que dice 6 de invierno aquí ya lo sabéis que el gato abandonado y rescatado nos habla de eso dejar atrás el pasado y aprovecha el momento felices para llegar vamos a ver que nos cuenta la lectura vamos a aventurarnos a la opción número 3 dragón de agua o de hielo y nos dice en el talot bailar expresión personal movimiento vamos a mirar que nos cuentan las cartas pero nos está diciendo ya la opción número 3 de que es momento de eso nos habla sobre todo ya lo habéis visto con el tema del agua el agua nos ayuda a transmutar a veces a avanzar a limpiar tanto por dentro como por fuera nos está diciendo que es momento de vivir de viajar un momento de sentirte más libre y transmutar energías y avanzar hacia momentos más felices pero bueno vamos a mirar lo que nos cuenta el talot nos vamos a aventurar a la opción número 3 y a ver que nos cuentan lo utilizaremos de todo todo lo necesario para saber uy mirad hay una girada perdonad la vuelvo a poner y vuelvo a mezclar a ver ahora 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 sí que están bien muy bien vamos a ver ya sabéis que es una modalidad diferente aventúrate a saber que nos cuenta el talot ya lo sabéis a ver que nos cuenta opción número 3 opción del dragón azul, lo que nos está siguiendo nos está hablando de esos cambios, nos está hablando de una opción donde has estado pensando mucho aquello que esa renovación que vas a hacer, nos está hablando de que un auto crece, un autoestima, dejar atrás esa parte más de tristeza, más de negativa, ya nos está hablando de esta parte donde tú necesitas has necesitado o vas a necesitar apartarte de una, lo siento decirte de un tipo de amistades, aquí nos habla de que quizá tienes unas amistades que nos acaban de, quizás sí, son muy buenas, pero tú sabes de quién estoy hablando, opción número 3, de almas que son tóxicas, y nos está hablando de esta parte donde tú conoces donde necesitas alejarte de estas personas de estas almas para poder empezar a remontar, abrir un nuevo camino y empezar a hablar bien sobre ti, nos está hablando de una opción número 3 donde necesita renovarse, ¿por qué? porque es muy autoexigente consigo misma nos habla de poca falta de autoestima, ¿no? nos está hablando de este tema más, de donde tenéis que apartaros, hacer, mirar aquello dejar atrás un poco y fluir, ¿no? no ser no dejaros tanto influenciar nos habla de influencias de otras personas donde nos hacen bien y vosotros necesitáis avanzar, ¿no? necesitáis sentiros bien sentiros queridos, amados y dejar a aquellas personas situaciones tóxicas del pasado, también nos hablando de que quizá no es eso, ¿no? de que son personas de que habéis estado mucho tiempo con ellas, ¿no? personas de amistades de toda la vida, no es cuestión de dejarlas de lado totalmente, pero nos está diciendo que es hora de darte una oportunidad contigo misma, ¿no? a ti mismo de decir, pues bueno si no te gusta esta decisión, esto que voy a hacer, estos momentos o estos riesgos que voy a correr o empezar esta actividad o aquello conocer a gente nueva lo siento pero aquí te vas a quedar nos está hablando de una renovación importante donde ya llevas tiempo pensándolo pero ya sabes que no puedes seguir así que es momento de dejar esas situaciones tóxicas en el pasado para avanzar y poder tirar hacia atrás vaya, es que es eso, ¿no? nos está hablando de vale un momentito que ya sabes que tiro un poquito voy a tirar un poquito voy a hacer diferentes toróscopos nos está hablando de esto de empezar a vivir la vida mirad estáis sumidas y sumidos en esta situación donde os sentís mal donde estáis quizá nos hablas de esas amistades o de ese alma que es que no quiero que sea un tarot del amor pero nos está hablando de esas situaciones tóxicas donde al final no os sentís queridos ¿no? donde que ya nos queda nada nos está hablando de una renovación del agua ¿por qué? del dragón azul ¿por qué? pues porque ya nos queda nada sabéis que con esas almas o con esa alma o con esas situaciones o esa situación que estáis compartiendo no os queda nada ¿no? y al final estáis dejando nos habla de una opción número tres donde deja de ser un poco ella o él mismo ¿no? para ser esa persona que quiere los demás o que quieren los demás y entonces tú ya no te sientes nos está hablando que ha llegado un punto que tú ya no te sientes ¿no? como eres entonces es momento de empezar a vivir disfrutar la vida te están diciendo que es momento de hacer los cambios necesarios para empezar a respirar ¿no? ser aquella persona ¿no? aquella alguien que si a ti te gusta eso y a los demás no les gusta o tú quieres hacer eso y a los demás no les gusta da igual vas a ir a es momento de ir a por ello ¿no? de abandonar esas situaciones donde que si al tema del físico que si nos está hablando de que no te quieres a ti misma de ti mismo es hora de liberarte buscar esas emociones esas personas esas actividades aquello extra ¿no? alejarte de todo lo negativo aquello que te hace daño para empezar a ser tú misma y tú mismo ¿no? empezar a quererte y empezar a sentir libertad ¿no? nos está hablando de esta opción de es hora de empezar de salir no te falta como dice alguien que yo conozco chicha la vida ¿no? chicha la vida es emociones ¿no? buscar esos retos esos nuevos amores esos encuentros esos salir a bailar esa felicidad ¿no? y al que no le parezca bien o que no le guste hay que dejarlo atrás ¿no? no es cuestión de decir pues ya no te hablo nunca más ¿no? pero ir apartándote de esas situaciones de esas personas tóxicas que no te están haciendo daño que no te están ayudando para empezar a buscar aquello necesario ¿no? a ver vamos a seguir un poquito tirando buscar la armonía ¿no? buscar aquello el equilibrio en tu vida es momento de poner frenos aquellas situaciones tóxicas aquello que no te conviene si no te convienen las patatas lo siento decir o el tabaco o salir con aquella amiga que no te hace sentir bien ¿no? que siempre te hace sentir como o aquel amigo donde o aquella persona que te dice que solamente queda contigo para cuando le interesa pues adiós aquí nos está hablando de una renovación de cambios aventúrate a ser tú misma y a ti mismo y a tirar hacia adelante voy a sacar un par de cartas más me encanta este me lo estoy pasando bien es que estás preparada ¿no? preparado llevas tanto peso encima nos está hablando de una situación donde tú misma tú mismo estás preparada para conocer vivir nuevas experiencias conocer nuevas personas dejarte vivir nuevas emociones nos está hablando de que estás tan cargada y tan cargado ¿no? nos está hablando de que sientes el peso ¿no? de la vida de que tú ya no te reconoces ¿no? de que ha llegado un punto donde que te miras y dices pero que persona soy ¿no? algo tiene que quedar de mí entonces renuévate haz los cambios necesarios di no a esas situaciones o a esos momentos tóxicos o a esas personas tóxicas y que sí y ábrete ábrete al nuevo al nuevo mundo ¿no? a viajar esos momentos por felices van a llegar toda esa situación va a haber un cambio importante en tu en tu entorno entonces vas a dejar de ser esa alma y y la última ¿no? es momento de empezar esa nueva vida ese nuevo camino esa nueva situación donde es momento de cambiar ¿no? está diciendo de que es momento de que tienes que decir basta a todo aquello tóxico si estás sin pareja animarte a conocer no un amor ¿no? de toda la vida pero ¡uy! ha saltado herencia azar la suerte ¿no? nos está hablando de eso ¿no? de conocerte a personas nuevas a nuevas almas a abrirte ¿no? a toda esa parte más de pues eso ¿no? de disfrutar el momento de dejar de esclavizarte ¿no? de dejarte de ser autoexigente dejarte de ser de verte de esa manera ¿no? y de buscar aquellos si tengo que ir hasta el sitio pues para hacer eso que me lo voy a pasar bien voy a hacerlo si me sienta bien respirar aire fresco lo voy a hacer pero nos habla eso ¿eh? nos habla de esos cambios necesarios donde tú puedes ¿no? tú puedes tienes vas a tener esa oportunidad el universo te va a poner esa oportunidad adelante que la tienes que coger parece el cambio de vida ¿no? voy a sacar mi a ver que nos cuentan mi caldero a ver que nos cuenta el caldero que el caldero hay a ver bueno se ha caído y la puerta a ver que nos dice más y el último vale ya está bien ahí tenemos suficientes cosas voy a recoger un poquito porque ya sabéis que si nos para enseñaros bien lo que nos cuentan luego lo pondré bien pero nos está a ver que nos cuentan mi caldero el caldero de el caldero mágico ¿no? ya sabéis que hay calderos mágicos ¿no? luego ya acabaré de recoger pero sí que me acaba menos un poquito lo que nos está hablando de esos cambios y a ver que nos cuentan ¿no? vamos a seguir porque si no nos está abriendo la puerta ¿no? nos está diciendo eso de que es momento de empezar ¿no? de que tienes aquí un se te va a abrir una oportunidad ¿no? opción número 3 opción del dragón azul o el gatito nos está diciendo que es momento de que la fortuna y el azar te van a abrir esa puerta ¿no? nos está hablando del libro el libro es conocimiento lo que está escrito ¿no? te voy a explicar un poquito lo que yo veo con esta lectura ¿no? es que la suerte está ahí ¿no? es momento de coger esos cambios esa opción aquí tienes la poción ¿no? nos está hablando la poción el libro y la llave y la puerta nos está diciendo de que tienes el conocimiento tienes la oportunidad tienes es el momento ¿no? de escoger ¿no? de escoger ese camino nos está hablando de esta parte de viajes ¿no? de suerte de que es hora de empezar si tú vives en la montaña ir al mar ¿no? y si vives en el mar ir a la montaña me refiero que es momento de abrirse a la vida ¿no? de que se van a poner las oportunidades es un momento de escoger ese barco ¿no? dejar atrás todo lo negativo y empezar un nuevo camino ¿no? voy a ver opción número 3 muy bonita preciosa la verdad la esta opción nos habla de esos cambios de aventurarse a la vida ¿no? a sentir a estar vivos y que aparte herencia y azar nos está hablando de eso de una parte de que se han caído dos cartas las vamos a sacar nos habla esto ¿eh? nos está hablando de de nuevas experiencias ya os digo que no quiero que sea y nos está hablando de abrirse el camino ¿eh? te estás la vida te va a dar una oportunidad el mundo el azar te va a dar una oportunidad para algunos y algunos de vosotros es olvidarse dejar esos miedos atrás ¿no? empezar el conocimiento aquí tienes la parte más de abrirse a la vida ¿no? estar o coger nos está hablando ¿veis? en todo momento nos está hablando de la puerta de más puertas ¿no? del camino de las escaleras nos está hablando de que te llega la oportunidad y es momento de cogerlo ¿no? para algunos y algunos de vosotros cuidado nos está hablando de cuidado de un hombre ¿no? de que un hombre que os va a dar mucha confianza ¿no? pues nos hablan confianza la parte más sexual ¿no? de cuidado de dejaros engañar ¿no? por estas partes más sexuales más como se os abre la oportunidad también como tenéis ese crecimiento personal ese movimiento esa renovación de energías os llegan ¿no? almas a vuestra vida si estáis solas y solos pero cuidado con esa parte de sexualidad ¿no? que nos está hablando de encantadores y encantadoras que ahora miraremos que nos quieren contar pero que vas a estar dispuesta a subirte a ese barco y empezar ese nuevo camino ¿no? nos está hablando de ese hombre ¿no? o sea que hemos un hombre más joven que te hará te llegará un hombre para algunos para los que estéis sin pareja o en busca del amor llega ese hombre que os ayuda ¿no? a una persona joven a sentiros vivas ¿no? lo que nos está hablando de una opción número 3 donde nos apuesta por la vida ¿no? muy bien me encanta de que os llegue esa oportunidad renovación cambios de energías y aquellos buenos momentos ¿no? un momento para algunas y algunos de vosotros de moverse está claro que hay que tirar hacia adelante y renovar esa energía voy acabando ya nos habla de que es tiempo ¿eh? tiempo de quizá algunos y algunos apóstoles de alejarse de conflictos familiares ¿eh? de que quizá aquello que no que es eso ¿no? hablando de almas tóxicas de que quizá lo hacen con buena fe pero no se aconsejan bien pues es momento de avanzar ¿no? un destino de lanzarse al destino ¿no? abrir esa puerta un destino para nada claro nos está hablando de amor sexualidad nos vamos a mirar a ver voy a sacar un par de dados este va y a ver ese mensaje para los que llega este cuidado con este amor nos habla de doce doce diecisiete nos habla del mensaje a ver que nos quiere contar ese amor vamos a mirar estas energías ¿qué nos quiere decir? a ver ese hombre mira diecisiete para los que llegue esa alma no confiéis mucho pero es una alma que os va a hacer pasar muy buenos ratos sexuales pero bueno es para eso es para disfrutar querer y os dice quiero explorar el universo a tu lado aquí nos está hablando que os llega una persona que os va a hacer con ganas de os va a dar esas fuerzas con ganas que os va a dar esas ganas de vivir y ese entorno maravilloso bueno opción número tres espero que te haya gustado es un salto al vacío aventurarse a vivir a vivir experiencias nuevas al amor alejar esas personas y esas situaciones tóxicas es momento tienes aquello que te sientes mal y no te sientes dices uy es que yo no estoy preparada y preparado para sentirme aún querida y querido pues mira tómate esta poción coges y tomas una poción de ahora mismo como como me convierto en ese ser maravilloso y es todo cuestión de creérselo a veces nos sentimos muy mal y todos somos maravillosos pero nos obsesionamos a que estamos mal pues te coges te tomas esa poción que te digas tú misma esta poción o tú mismo esta poción me va a hacer hermosa y hermoso por dentro y por fuera y te lo impregnas en tu ADN y eso va a ser así uno cuando se siente bien las cosas llegan las energías llegan no sé cómo explicarlo pero nadie es feo ni fea no olvidaros de eso es momento de dejarse fluir abrirse a la vida dejarse empezar a vivir sentirse vivos y coger y abrir esa puerta a esas nuevas experiencias bueno espero que os haya gustado me ha encantado el tarot de aventúrate a saber que nos cuenta el tarot nos vemos en próximas lecturas un beso muy grande soy Ataria espero que te haya gustado este tarot porque lo voy a seguir haciendo voy a hacer más opciones a ver que nos quieren contar las cartas y nada si no te has suscrito suscríbete y nos vemos en próximas lecturas hasta la próxima no no Gracias.